¡Vamos a hacer unas lagrimitas de pollo! Es el pollo empanado y aliñado, pero así en forma de lagrimitas. A los niños les gusta mucho. Hemos comprado pechugas de pollo enteras, le hemos quitado la grasita y los pellejitos y necesitamos para el aliño sal, ajo en polvo y perejil y un limón. Ahora mismo voy a poner el limón y luego necesitamos para empanar huevos, pan rallado y para freír el aceite. Voy a coger el limón. Cogemos un par de limones, aquí tenemos dos kilos de pechuga de pollo. Vamos a cortarlas. Si lo dejamos almacenar toda la noche mejor porque cogerá más sabor al aliño. Aquí las tenemos, entonces podéis o bien cortarlas aún más finitas y ponerlas así. así como estáis viendo. Esto lo vamos a hacer con todo el pollo. Bueno, aquí tenemos el pollo ya cortado, vamos a ir poniéndolo en esta ciambrera que lo vamos a ir adobando la cantidad de pollo según lo que sois y lo que vais a comer. Así sucesivamente. para que llegue bien el aliño a todo el pollo. Bueno, aquí tenemos toda el aliño, ahora vamos a cortar el limón y se lo ponemos por encima. Lo metemos en la nevera y dejamos que coja sabor el aliño. Bueno, pues aquí vamos a pasar las lagrimitas de pollo para ir empanándolas. las empapamos bien en huevos y a continuación en pan rallado. Y entonces ya las podemos freír en abundante aceite caliente. Nosotros las vamos a freír en la freidora, pero si no tenéis en una sartén con aceite caliente. Bueno, pues aquí tenemos ya las lagrimitas de pollo, las hemos sacado de la freidora o del aceite con sartén, lo que tengáis, y listas para tomar, calentitas y recién hechas. Espero que os gusten mucho las lagrimitas de pollo de una fácil. ¡Gracias! . 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 Gracias por ver el video.